¿Qué es la apostasía personal y teológica? Y hoy, hoy tenemos este día y queremos ampliar un poco en base a lo que es la apostasía personal. Decíamos anteriormente que apostasía significa deserción, desertar, abandono, rechazo o desligarte de algo a lo que tú te habías acercado antes. Eso significa apostatar, eso significa apostasía. Y hoy queremos tratar sobre cuatro ejemplos, cuatro puntos que conducen a la apostasía. Cuatro puntos que desmantelan a alguien cuando ha entrado a lo que se llama apostatar ya de la fe, a desertar ya de la fe. Se puede dar el caso que esté ahí de dentro y ahí dentro se puede convertir en apóstata, en abandonar, dejar, rechazar o desligarse de lo que es ya la doctrina de Cristo. Y esos cuatro puntos queremos tratarlo hoy, gloria al nombre del Señor. Y hay un ejemplo de apostasía que se encuentra en Isaías 2.4 que vamos a permitir que el pastor lo esté buscando. En Isaías 2.4, hay algunos ejemplos de apostasías aquí que lo vamos a tocar porque todo está aquí, todo está aquí en la palabra del Señor. O sea que lo que venimos hablando tiene asidero bíblico. Es decir que no estamos inventando con la palabra del Señor, no se puede inventar. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos acá entonces Isaías. Capítulo 2. 1, verso 2 al 4. Capítulo 1 fue que me dijo. Verso 2 al 4. Ok, vamos a ver. La brisa, escúsenos que estamos al aire libre. Dice así, dice así, oí cielo y escuchá tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y lo engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos despravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Amén. Usted ve, aquí vemos un ejemplo tremendo de apostasías. Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios tiene un propósito con este pueblo. Este pueblo sigue al Señor. Gloria al Señor Israel. Fue un pueblo bastante rebelde que caía y caía y caía y caía. Y aquí vemos donde Dios reprende a este pueblo. Gloria al Señor. Y le dice, crié hijos y lo engrandecí. Lo más grande es cuando ya usted tiene un hijo que desde el vientre de su madre, usted lo ha venido sustentando, sabemos, las madres saben, la batalla que se coge con un niño desde el vientre, desde que está entrando en formación en el vientre de la madre, hasta por lo menos llevarlo a 14, a 18 años, una edad por lo menos adulta. No es tan fácil, son muchos los gastos, son muchos, es mucho el tiempo, es mucha la inversión que se hace para llevar un hijo a 18 años, ya a una edad adulta. Aquí Dios está diciendo al pueblo israelí, ya tú eres adulto. Y me extraña que siendo ya tú adulto, tanto que se ha luchado contigo, tanto que se ha trabajado contigo, y yo te crié y te engrandecí. Ahora después que tú estás grande, eso es terrible, después que una madre y un padre llevan un niño, un muchacho ya grande, adulto, y después de adulto, el padre le dice, mira, yo quiero que tú me obedezcas, yo quiero que tú me ayudes, y el hijo le diga que sí, pero no obedezca. Esto pasó con el pueblo de Israel, Dios lo saca de la esclavitud para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, pero entonces todos conocemos la desparabación del pueblo, que se iba, volvía, dejaba a Dios, volvía a la idolatría. Aquí le dice a través del profeta Isaías, Críé hijos y lo engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué más dice por ahí? No, pero tienen aquí una palabra, pero de lo que usted está hablando, yo estoy dándole mente, porque dice, el buey lo asemeja inclusive hasta con un animal. Sí, claro. Dice, el buey conoce a su dueño. Sí, le obedece. Y el asno, el pesebre de su señor. Es decir, que el asno sabe a dónde tiene que ir. Tiene el conocimiento. El conocimiento. Entonces dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es un pueblo que está con la mente cauterizada. Yo decía en un programa pasado, hace unos meses, que el pueblo de Israel salió tan contaminado de Egipto que le costó, le costó perecer en el desierto porque Dios no permitió que esa generación que él sacó, que ese pueblo que él sacó entrara a la tierra prometida producto de su rebeldía. Mira como dice, el buey conoce a su amo. Sí, claro. Y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel, mi pueblo que yo escogí, mi pueblo que yo saqué con manos fuertes y poderosas, no tiene conocimiento. Oye, dice, no tiene conocimiento. Sí. Cuando dice no tiene conocimiento, es que no conoce. No le interesa conocer al Dios vivo y de poder. No le interesa conocer. Porque hay gente que no le interesa. Que Dios lucha con ellos y se revela a ellos y caen y vuelven y Dios los restaura. ¿Me entiendes? Y siguen con su rebeldía. Entonces, eso es terrible. Oye, ¿cómo lo compara? Con animales. Pero está comparando con animales, pero con animales que son animales, pero están obedeciendo porque conocen a su amo. Conocen a su amo humano. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremia 35. Encontramos un ejemplo muy tremendo sobre el pueblo de Israel. Y es que Dios llama a Jeremia. Y le dice a Jeremia, ve a la casa de los recabitas y dale a beber vino. Dios quiso dar una enseñanza al pueblo de Israel. Cuando Jeremia va a la casa de los recabitas y le dice, bueno, aquí me mandó Jehová que le diera beber vino a ustedes. Ellos dicen, no, espérate. Nosotros prometimos a nuestro padre que nunca beberemos vino. Y nosotros hicimos un pacto con nuestro padre y nosotros vamos a obedecer a nuestro padre. Cuando Jeremia va saliendo, dice que Dios, Jeremia dice, no, señores, esta gente no está en eso. Esta gente dice que sus padres, que ellos hicieron un pacto con sus padres de no beber vino jamás. Y ellos dicen que ellos van a obedecer hasta la muerte. Dios les dice, no, pero espérate, Jeremia, ¿qué gente son estas? Están obedeciendo más un mandamiento de hombre que yo. No, lo que pasa, no, espérate, oye, oye, lo que Dios quiere, la enseñanza es que Dios le quiere de Israel. Dios le dice, ah, no, pero, mira, ve, dile a esa gente. A mí me gustó algo de esa gente. Y es que esta gente son perseverantes en los que ellos se comprometieron a obedecer. Entonces el pueblo de Israel se compromete a obedecerle a Dios y no le obedece. Y no le obedece. Entonces Dios le dice, dile a ellos que por cuando obedecieron, la palabra de Reca, dice que no faltará uno delante de mi presencia. Entonces Dios lo escoge para ministrar. Entonces el pueblo de Israel no obedece. Y esos son ejemplos de apostasía. Después de haber conocido a Dios de un momento a otro y tornarse rebelde, incómodo, que no me gusta lo de Dios, que lo de Dios me pone como incómodo. Porque hay gente que se siente incómodo con lo de Dios. Dicen, no, qué tanta oración, qué tanto congregación, qué tanta obediencia, qué tanta Biblia. A mí, como yo me río, pastor, porque a mí hay gente que me dicen, ¿ustedes creen que son los únicos salvos? Claro que sí. ¿Se incomodan? Se incomodan. ¿Se incomodan con uno? Sí. ¿Se incomodan? Oye, ustedes todo es una oración y todo es una palabra. Cuando una persona está en esa condición es porque algo lo está haciendo repudiar la palabra. Entonces ellos creen que son ellos, valga la redundancia, ellos creen que son ellos mismos. Y es una fuerza del mal, de la tiniebla, cauterizándole la mente para que no se salve. Porque ellos creen que apartándose, porque Jehová, mira, le voy a dar paso ahora, pastor. Yo, en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes que cuando usted los lee con entendimiento, con revelación, usted hasta llora porque usted siente cómo Dios, cómo Dios sufre el ver un pueblo tan desobediente. Claro que sí. Él amándolo tanto. Y él dice, guau, me dieron la espalda a mí. Me dieron la espalda. Fuente de agua viva. Fuente. Que soy fuente de agua viva. Y se excavaron cisternas. Sí. Cisternas rotas para ustedes. Y me dejaron a mí. Que no le tiene nada. Hay gente que inconscientemente que le han dado la espalda a Dios y han abierto brechas. Y entonces ellos quisieran volver, pero por la brecha que han abierto, el enemigo lo mantiene engañado. Sí. Diciéndole que en este camino no hay nada. Sí, claro. Mire, aquí, gloria al Señor. Eso señaló. Dice que es lo malagradecido. Los ingratos no tienen memoria. No tienen memoria. Y hay mucha gente ingrata. Dice aquí, cuatro pasos que conducen a la apostasía son los siguientes. A. Los creyentes, vuelvo y repito, amada audiencia, quiero que usted escuche esto con mucho cuidado. Son cuatro pasos que conducen a la apostasía. Primero, los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar muy en serio, dejan de tomar muy en serio las verdades, las amonetaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Oye este punto. Dice que los creyentes, por su incredulidad, dejan de tomar muy en serio las advertencias, las amonetaciones. Entonces, usted le advierte, mira mi hijo, no haga esto. Y él no entiende. Usted lo amoneta, mira esto así no te conviene, de esta manera te sale mejor, ¿me entiende? No haga esto. No le presta atención. No le da el valor necesario al consejo que usted le está dando. No, no le interesa. Lo que ven es que usted está siendo necio con él. Claro. Así que ven a uno que lo está haciendo necio. Y uno, porque conoce cuál es el final, que conoce cuál es el fin del camino errado, que es un final de muerte. Entonces, uno que conoce, que sabe hacia dónde lo quiere conducir las tinieblas, que ellos no están dándose cuenta. Y uno sí la está percibiendo. Entonces, uno lo quiere librar, no porque seamos Dios, sino por el conocimiento que tenemos a través del Espíritu. Y por el llamamiento que tenemos, por lo que Dios nos ha llamado, nos ha comisionado. Entonces, nosotros tenemos el llamado y sentimos la pasión y queremos librarlo porque sabemos que cada día que pasa, ese enfriamiento va aumentando. Claro. Y se van endureciendo de la manera tal que no hay manera de ellos volver a los caminos correctos. Claro. Porque ya el enemigo le tiene la mente cauterizada. Cauterizada. Dice aquí, gloria al Señor, no toman en serio las promesas y las enseñanzas de la Biblia. Hay gente que es muy aburrido. Usted dice, bueno, hay estudios bíblicos, mis hermanos. Mire, hay un tema que quiero que usted le escuche. Vaya al estudio bíblico. Usted sabe la gente que no le llama la atención ir al estudio bíblico, donde va a aprender, ¿me entiendes? La palabra de Dios no le interesa mucho, no toma eso muy en serio. Es muy cansón. Ahora, cuando usted le habla de mucho coro, de cantar mucho coro, de moverse mucho, ahí sí. Pero cuando usted le dice, hermano, mire, hay un estudio bíblico, hay una enseñanza, ¿me entiendes? Hay un tema que queremos tratar. Hay un día, estamos en consagración. Mire, hermano, hay cilicio de los caballeros, hay cilicio de damas, ¿me entiendes? Tal día, hermano, hay una cadena de ayuno, hay un reloj de oración en la iglesia. Ah, pero es que hay tanta oración y todo el tiempo lo mismo. Tanta oración y todo el tiempo. No toma eso muy en serio. No, no, no. Usted llama a una persona, mira, muchacho, yo creo que tú debes de orar más. Te veo un poquito de cuidado. No, varón, yo te... Varón, mire, varón, pero usted no sabe cómo estoy yo en mi secreto. No toma muy en serio la amonestación, el consejo que usted le está dando, varón, pero pastor. Pero yo soy un hombre, que es candela que yo voto. Eso es así. Entonces... Él bota tanta candela. Que no, que ya está quemado. No, que él está quemado el mismo. Amado, que están allá en sus hogares, estamos tratando el tema de la apostasía personal. Apostasía personal, porque es cuando yo, voluntaria e involuntariamente, decido darle a la espalda a Dios. Decido no seguir los caminos de vida, los caminos que me conducen a la salvación. Cuando yo, voluntariamente, decido no seguir congregándome más, porque me es fastidioso tanta doctrina, porque me es fastidioso tanto discipulado, porque me es fastidioso tantas reuniones. Entonces, yo tengo que revisarme, porque eso no proviene de mí, porque cuando Dios lo trajo a usted al redil y usted decidió ser redimido a través de Jesucristo y conoció al Dios vivo. Y usted dice, horrenda cosa es, horrenda cosa es, horrenda cosa es, darle la espalda a Dios vivo. Después de haberlo conocido. Sí. ¿Ya lo conociste? Cuídalo. Entonces, ahora lo está despreciando, ¿me entiendes cómo? Entonces, la gente cree, la apostasía, entonces a veces desconocemos la connotación de la palabra, pero, pastor, en el programa del mes pasado, cuando usted tocó el punto, es que la palabra apostasía se va más allá de yo decidir no creer, es que yo me constituyo en un instrumento de la tiniebla ahora para ser ministrado por demonios. Claro que sí, claro que sí. No, y hay algo, pastor, y es que en el libro de Apocalipsis dice, reten lo que tiene, que es lo que está pasando con el que cae en la apostasía, que no pudo retener. Eso fue lo que usted dijo ahorita, que usted dijo que cavaron cisternas rotas. Usted sabe lo que es usted ir a un lugar a buscar agua, donde usted sabe que no hay. Pero mire el arroyo que tenemos atrás en el par de nosotros. Si usted va a buscar agua, usted tiene que coger para ahí, ¿eh? Porque ahí es que hay agua. Ahí es que está el agua. Dice fuente de agua viva. Buena fuente. Una agua que está corriendo. Una agua que está corriendo. Entonces me dejaron a mí, que soy agua viva, siempre estoy limpio, siempre estoy fluyendo, para ir a buscar agua estancada. ¿Usted sabe qué significa cavar cisternas rotas? Oh, pero... Tira una ventura. Entonces hay gente que está tirando ventura, ¿me entiendes? Dejando la fuente y tirando una ventura, a ver qué consigo en el descuido. En el descuido tú no vas a conseguir nada. Nada. ¿Me entiendes? Es rechazar el consejo, la monetación de tu pastor, de un hermano. Mira, a mí me dio un consejo una vez. Un borracho. Un borracho. Mira, yo salí, yo salí, yo salí cuestionando a Dios. Yo salí como jo. Yo maldigo hasta el día el que yo nací, pero ¿y qué tanta guerra es? Y yo venía solo, y como a distancia, ese borracho me alcanza a ver. Y yo venía peleando solo, era. El borracho nunca oyó lo que yo venía. No sabía lo que yo venía. Pero Dios lo usó. El borracho cuando me alcanza a ver, que me conocía, estaba en su borrachera, ya yo me había convertido. Oye, oye tú, ¿qué es lo que tú vienes peleando ahí tú solo? Oiga, como Dios usa una piedra. ¿Qué es lo que tú vienes peleando tú solo ahí? Tú solo vienes peleando, diciendo y lamentándote que yo qué es. Usted está bien, usted tiene a Dios, usted es cristiano. ¿Qué tú me dejas a mí que me estás llevando al diablo? Dice él. Escuche. Entonces Dios coge esta piedra para hablarme a mí. Entonces, reten lo que tiene para que ninguno tome tu carona. Otra cosa aquí. Dice aquí. Segundo, cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. Cuando las realidades del mundo, las realidades del mundo, el entretenimiento, porque hay mucha gente que el diablo está entreteniendo mucho. Sí, la vanagloria. La vanagloria del mundo. Los pasajeros que son temporales, que la gente cree que todo, con perdón que la interrumpa, cuando yo oigo, porque nosotros tuvimos en ese camino. Claro que sí. Y nosotros sabemos lo que es eso, porque nosotros ya lo vivimos. Y sabemos que detrás de un desroche de dinero, detrás de una parranda, detrás de una borrachera, lo que venía era una depresión. Claro. Lo que venía era una amargura. Lo que venía después era una lamentación. ¿Cuánto dinero gasté? Mira, y ahora lo que tengo es una resaca. Lo que venía era después una congoja, porque entonces ofendiste en ese día a un amigo, ofendiste a tu madre. Entonces, cuando uno viene llamado por Dios a este camino, las personas creen que uno se hace. Las personas creen que uno se está inventando el tener misericordia por ellos. Y es que uno conoce ya por el Espíritu, a través de la palabra, cuál es el fin de aquellos que deciden de cuenta propia darle la espalda a Jesucristo. Mire, hermano Pastore, esto está demasiado, gloria al nombre del Señor, esto está demasiado, demasiado terrible. Búsquese Hebreo 4.16. Está más la audiencia, está más la audiencia, porque Satanás es experto en sacar de lo que se llama el círculo de Dios, gloria al Señor, y en volver a la gente, como en el caso de Malta, Jesús llega a la casa de María y de Malta, y Malta no está en eso. La hermana le dice, mi hermana, ven, vamos a atender al maestro. Pero, hermana, no está en eso. Malta estaba en los afanes. Malta estaba en los afanes, las cosas del mundo estaban ahogando a esta mujer, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Está bien de que Malta quizá estaba haciendo otra cosa, pero en comparación con lo con Cristo que está en tu casa, lamentablemente se perdió la bendición. Vamos a ver qué dice el versículo así que le estuvimos dando, Hebreo 4.16. Dice, dice, el viento está, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios, acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué es lo que Dios está llamando? Que en vez de alejarnos, en vez de alejarnos, que nos acerquemos pues a Dios. Gloria al Señor. En vez de descuidarnos, que el descuido es lo que conduce a la apostasía, a desertar definitivamente, porque antes de la persona descarriarse, lo primero que se produce es un descuido espiritual. La gente deja de congregarse, la gente deja de orar, ya el tiempo no tiene, ya las rodillas le molestan, ya las rodillas. Hay una oración que le llaman la oración del esprim, yo le apodé la oración del esprim, así que yo le llamo. ¿Cuál es la oración del esprim? Sí, que esa está muy de moda. La oración del esprim es, la gente llega a la iglesia y cuando usted cree que está orando, hace tiempo que está sentado. Porque le pica las rodillas. Y es verdad, tú sabes, ministro, no se ríe, porque es que la persona... Cuidado si no agarra la oración del esprim a nosotros, nosotros patoreando con la oración del esprim. Usted se imagina, usted con la oración del esprim. Entonces hay personas que se salen de los grupos, no los meten en los grupos... Pero mire, disculpa que le interrumpa, hay pastores y líderes que por muchas responsabilidades ya están en la oración del esprim y están teniendo muchos problemas. Hay muchos que ni en la del esprim están. Por ejemplo, mire ahora, que vienen las elecciones. ¿Usted cree que van a haber muchas oraciones del esprim? Porque hay mucha gente que no van a tener tiempo para buscar votos. Porque hay mucha gente que no le buscan votos a Jesucristo, pero cuando llegan las elecciones hay un problema. Buscan votos. Entonces, dice el escritor de los hebreos, acerquémonos pues a Dios confiadamente. Esta palabra me llama mucho la atención porque dice confiadamente. Claro que sí. Es sin dudar. No, porque... Es sin dudar. Oye, ¿cómo dice? Confiadamente. Es decir, que tengo que confiar en que ese acercamiento va a producir en mí... Wow, sí, pastor. ...va a producir en mí algo positivo. Una llenura del espíritu. Una llenura. Por eso tienes que acercarte confiadamente, sin dudar, para que pueda haber una conexión divina entre Dios y contigo. Eso fue lo que usted dijo ahorita. Que dejaron a Jehová fuente de agua viva. Cuando usted no está en la fuente, usted se aleja de la fuente. Que es lo que está diciendo el escritor de los hebreos. La fuente de Jesucristo. Vamos a acercarnos a esta fuente. Vamos a buscar aquí, ¿me entiendes? Con confianza. Porque la desconfianza hay problemas porque cuando ya usted no está confiando mucho hay problemas. Y cuando se habla de la palabra fuente, a todos los niveles, a los niveles técnicos, la palabra fuente significa provisión. Claro. Lo que llena. Lo que llena. Una fuente carga la batería. Claro que sí. Una fuente emana agua. La fuente de tal cosa. Entonces, búscame la fuente. Produce, produce, produce. Búscame la fuente, muchachos. Que tengo que... La fuente. Entonces, la fuente lo que hace es que produce. Energía. Energía. Sí, vida. Entonces, dice acerquémonos. Pues acerquémonos. Entonces, dice confiadamente al trono de la gracia. Para que encontremos, gloria al Señor, el oportuno socorro. Para hallar, sí, para hallar el oportuno socorro. Hay una palabrita. Dice para hallar el oportuno socorro. Hay una palabrita. Usted lo tiene ahí. 412, no es hebreo 412. Es 416. 416. Sí. Dice, dice, dice. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Al trono. Al trono de la gracia. Entonces, mire, vamos a... Dígame usted, usted, ¿qué se puede... ¿Qué no consigue una persona que tenga el acceso, me entiende, al palacio donde el presidente? Bueno, si usted no consigue algo... Usted tiene que conseguir, ¿usted está pegado? El solo hecho de usted lograr acercarse a la persona del presidente, algún beneficio, algún beneficio... ¿Era el jefe? El jefe. Entonces, cuando usted logra acercarse... Al jefe. Al jefe, a la persona del presidente, quien lo lleva, tiene una autoridad. Entonces, aquí la autoridad... El Espíritu Santo. ¡Guau, Dios mío! Es el Espíritu Santo. Y te está llevando al trono. A la fuente. A la fuente. Al alimento espiritual, en donde tú vas a encontrar siempre un oportuno socorro. Claro. Es decir, tú estás en agonía. Tú estás pereciendo. Oye, tú estás pereciendo. Entonces, acercándote al trono de la gracia, vas a encontrar... Dice aquí... Dice... Para alcanzar... Vas a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Que va a haber una gracia en ti donde tú no vas a ser rechazado. Acepto. Va a ser acepto. Va a ser acepto. ¡Guau! Tú no vas a ser rechazado. No te van a decir... No, tú no tienes... Porque ya tú tienes acceso. Ya fuiste guiado por el Espíritu. A la mina. Está en la mina. A la provisión. Ahí es que está. Entonces... ¡Guau! Cuando llega a la presencia del Eterno... Hay una gracia... Que va a fluir de ahí. Que va a fluir. Que el Eterno, el Dios vivo y de poder, no va a encontrar nada en contra tuyo, sino que va a darte un oportuno socorro. Pero mire qué pasó en el Monte de la Transfiguración. ¿Usted cree que Pedro fue un bobo? No. Pedro es el que dijo, Maestro, vamos a hacerle... Dice que Pedro dice... Gracias, amado. Hay que hacer tres enramadas aquí. Gloria al Señor. Vamos a hacer tres enramadas, porque es que lo que está saliendo, lo que se siente aquí, es algo demasiado, demasiado poderoso. Lo que se siente aquí, gloria al nombre del Señor, y algo terrible. Entonces, hagamos tres enramadas. Gloria al Señor. Oye, aquí en Excelencia Cristiana, televisión, hay de todo. Cuando, mire, había sed debajo de este árbol, y apareció agua. Es lo que estamos diciendo, es vida, vida y vida lo que sale de aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ministro, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pedro? Aquí hay algo, aquí está saliendo algo. Aquí hay una fuente que está brotando algo. Porque es de la fuente que brota. Gloria al Señor. Vamos a hacer tres enramadas, y vamos a quedarnos aquí. Porque es lo que está diciendo el escrito de los hebreos. En el trono de la gracia, cualquiera no quiere salir. Hay que acercarse. Es que cuando tú tienes un trono, ministro, perdón, es que cuando tú estás acercándote al trono, tú vas acercándote a la presencia del Rey. Puede ser un Rey humano, y el solo hecho de tú llegar a la presencia del Rey, ya es un privilegio. Algún beneficio tú vas a obtener. Ahora, eso es ante un Rey humano. Imagínate tú, que en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, el trono de la gracia, el trono de Dios, tú asume un verdadero arrepentimiento que agrada tanto a Dios que por vía del Espíritu Santo eres guiado, óyeme bien, al trono. Tú estás guiando, estás siendo guiado, pero tú no estás todavía ante el Rey, pero estás siendo guiado al trono. Y cuando ya eres guiado al trono, cuando tú llegas al trono, entonces tú halla una gracia, oye, ministro, tú halla una gracia para un oportuno socorro. Oportuno socorro. Entonces, quiere decir que en esa desesperación, que en esa angustia, que en esa tribulación, que en esa escasez, cuando tú no estabas siendo guiado hacia el trono, lo que te golpeaba. Ahora, cuando tú entiendes que tienes que volver a la fuente, que Jesucristo, que es el que te alimenta, que es el que te inyecta energía, tú estás en el mundo, tú estás apostatando. Dice que el que apostata de la fe, está fuera de la gracia. Está fuera de la gracia. Está fuera de la gracia. Sí. Entonces, cuando tú estás fuera de la gracia, tú estás siendo guiado por otras fuerzas, que no son las fuerzas de Dios. Yo creo, yo creo, ministro, que Dios quiere hoy, Dios quiere hoy, que muchos que se han alejado, porque está llamando a un acercamiento. A un acercamiento. Está llamando a venir a la fuente donde hay agua. O sea, hay gente que está sediento hoy. Gloria al Señor. Y Dios lo está llamando a la fuente, a la bauta. Entonces, el escritor de ese hebreo dice, confiar la mente con confianza. ¿Por qué con confianza? Porque ahí es que hay. En el trono, en un trono presidencial, hablando en el sentido humano, usted posiblemente vaya al Palacio del Presidente no esté ahí, esté en otro sitio. Pero si te acerca al trono de la gracia, siempre el jefe va a estar ahí. Gloria al Señor. Amado pastor, mira, para que los amados allá puedan entender, vamos a leer ahora el texto anterior, porque la Biblia se lee el texto y el contexto. Sí. Entonces, vamos a ver, porque lo que nosotros estamos hablando no lo estamos inventando. No, aquí no hay invento. No, no, no estamos inventando. No, la excelencia cristiana la televisión no inventa. Aquí evita lo que sale. Estamos hablando de que acercándonos y quién es la provisión es Jesucristo. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. ¿Por qué es a través de Jesucristo que tú puedes recibir la salvación? Porque Él es la salvación. No, es que Él pasó. Él es el salvación. Él pasó. Él cogió lucha. Él es experimentado en quebranto. En todo tipo de quebranto, en todo tipo de tentación. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, Él como experimentó todo eso cuando nosotros amados allá, amadas, estamos pasando. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Pone a alguien con una verdadera misericordia que no sea humano. Que no sea humano. Que no sea humano. Sí. Para que pueda compadecerse. Para que pueda sentir verdaderamente Para que pueda sentir lo que tú estás sintiendo. ¡Wow! Para que pueda tener misericordia de que te descarriaste, que te apartaste. Pero no importa. Sí, tú tienes cinco años que te fuiste de la iglesia. Para el hombre, tal vez tú no tienes esperanza. Pero Dios, Dios te dice, ven que yo te estoy esperando. Te estoy esperando. Acércate al trono de la gracia. Sí. Ven, ven que hay tiempo. Y hay algo, pastor. Y hay algo, pastor, que en la antigüedad era una vez al año. Ahora todo el tiempo de ustedes le llorita para el oportuno. Yo creo que hoy es el día de la oportunidad tuya. De la oportunidad tuya. Yo sé que hay gente que está escuchando esto que tienen batalla espiritual. Sí, que tienen guerra. Que están creyendo que ya todo está perdido. Que están creyendo que todo se perdió. Que creen que Dios lo desechó. En el trono de la gracia hay una bendición. En el trono de la gracia hay una fuente. En el trono de la gracia hay para ti. No sabemos por lo que tú estés pasando. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo que está saliendo del trono de la gracia porque el jefe está sentado ahí en el trono. Está sentado ahí. Hay que ir hoy a donde el jefe. Hay puesto que este punto aquí porque ya estamos estamos sobre el tiempo. Dice aquí tercero cuando la gente me dio el engaño cuando el creyente me dio el engaño del pecado se vuelve cada vez más tolerante del pecado en su vida. ya no aman la justicia ni odian la maldad. O sea cuando ya la gente está entrando en un acto de apotasía deja de ser justo. Se va entregando a la maldad. Por eso dice el pastor aquí y el escritor de los hebreos acércate. Hoy es el día de acercarse. Gloria al Señor. Tú no puedes convertirte en un apóstata. ¿Me entiendes? Quizás el descuido espiritual te ha estado alejando que da rumbo quizás a la apostasía a desertar ¿Me entiendes? A abandonar a dejar definitivamente lo que es el evangelio para convertirte en un apóstata de la fe. Pero todavía todavía tú estás de pie. Todavía tú estás ahí. Quizás sin fuerza sin ánimo pero todavía tú estás ahí. Gloria al Señor. Acércate confiadamente hoy hacia el trono de esa gracia porque hay un oportuno socorro para ti mire en el momento más difícil de mi vida yo gloria al Señor el Señor me dio un templo cuando yo no pensaba que ni siquiera donde yo iba a pastorear algunas ovejitas gloria al Señor y de un momento a otro de la nada me acerqué al trono de la gracia y apareció material y apareció de todo cuando yo dije le dije a un varón varón ¿y qué nombre usted quiere que yo le puedo poner a la iglesia? y él dijo póngale su socorro mi socorro es Jehová porque en medio de la batalla suya gloria al Señor quien fue su socorro fue Jehová y es el socorro tuyo y acércate hoy a ese trono de la gracia para que tú alcances misericordia para el oportuno socorro el Señor el Señor quiere socorrerte gloria al Señor hay una comedia por ahí que la gente ha visto que le llaman el chavo y de un momento a otro a ver si hay una batalla y dice uno ¿quién podrá ayudarme? y sale uno yo el Chapulín Colorado aquí no hay Chapulín hoy no aquí no hay Chapulín Colorado aquí hay un jefe aquí hay un Cristo sentado en su trono aquí hay un Dios que todo lo puede y él dice acércate ven acércate a la fuente acércate a la gracia acércate a mí que para ti hay no te descuides no abandones todavía hay para ti bendito sea el Señor amén, amén, amén sí porque es probable voy a seguir ahí en la misma línea del pastor gloria a Dios porque es probable que te estén diciendo que ya no hay tiempo sí es probable que te estén diciendo que ya con lo que tú hiciste oye bien el hombre siendo ministrado por fuerza de la tiniebla te va a decir óyeme ya con lo que tú hiciste yo fuera tú yo no vuelvo por esa iglesia sí oye con lo que te hicieron a ti en esa iglesia yo fuera tú yo no vuelvo por ahí ni a esa ni a ninguna óyeme los evangélicos los cristianos son toditos iguales ellos son toditos un grupito gloria a Dios óyeme tú no vas a encajar con ellos porque es que ellos además son unos con otros es probable que te estén diciendo la solución la solución tuya y te di ahí la solución tuya y te di ahí oye mediota en todos los lugares tú puedes orarle a Dios en tu casa sí tú le puedes orarle a Dios en tu casa pero la Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre algunos tienen por costumbre y por qué la Biblia dice que algunos tienen por costumbre eran hombres que habían apostatado de la fe claro que sí y habían inventado doctrina extraña entonces dejaban de ir a la congregación porque querían ellos inculcar lo que ellos entendían que no ocurría entonces dejaban de congregarse y con esto querían arrastrar a otros por eso por eso no es momento de darle lugar a los pensamientos contrarios Dios hoy te está hablando a través del pastor aleluya que hay una gracia especial hay un oportuno socorro para ti oye bien esta es la palabra para ti hay un oportuno socorro oportuno hay una oportunidad hay una oportunidad para socorrerte hay una oportunidad oye hay una oportunidad preparada para ti solamente esperando que tú decidas volver pastor eso fue lo que le pasó a Pedro cuando en el camino hacia Jesús en las aguas quiso hundirse quiso entiende de un momento Jesús le dijo no porque hombre de poca fe no no ven que yo estoy aquí tú comenzaste claro por qué dudaste por qué dudaste cuando la barca también que iba rumbo en el mar que la barca una tempestad o la luz sola él se durmió porque él sabía que él iba ahí él sabía que él iba ahí claro entonces él él quería llegar tranquilo entonces no que él llamó un grupo de gente para que confíen en él para que tengan fe para que tengan confianza entonces por eso volvió y le dijo wow hombre de poca fe por qué dudaron sí yo creo yo creo que tú ni siquiera yo creo que tú ni siquiera razón tienes para llamar al maestro porque yo sé que tú eres una mujer de fe yo sé que tú eres un varón de fe hay algo que me gusta de 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 en el libro capítulo 23 verso 10 al 11 por ahí dice que si el señor está en el norte o si el señor está en el oeste en el sur dice jo yo voy a permanecer fiel usted sabe que está diciendo jo si tú no estás en mí ahora que tú estás por allá o tú estás por allá tú estás por otro lado yo no voy a dejar de ser fiel continúa siendo fiel que aunque Dios te elejo te está mirando aunque Dios esté por aquí te está observando en él hay un oportuno socorro hay una oportunidad hay que ya yo no siento ánimo hay oportunidad él da esfuerzo alcanzado y él multiplica la fuerza al que no tiene ningún usted sabe lo que multiplicar donde no hay donde no hay número él saca solamente él él le da la fórmula él le da los números hay que yo estoy muerto que ya yo no siento a Dios ya nadie me ama a mí nadie me quiere sí a ti te aman a ti te quieren porque mira la emisora que Dios coge para decirte a ti que hay alguien que está pendiente de ti y mira nosotros de donde venimos guiado por el Señor a través del espíritu dejamos la comodidad de nuestro hogar para hacer un programa especial desde aquí desde San José de Ocoa pero muy pero muy profundo santo gloria a Dios del pueblo de San José de Ocoa para hacer un programa santo desde aquí desde la naturaleza guiado por el Señor que vean la naturaleza saliéndonos de la comodidad saliéndonos de la zona de confort única y exclusivamente ¿para qué? para llevar una palabra fresca para llevar una palabra de vida para que ustedes puedan ver a nuestro derredor cómo está la naturaleza así mismo es Dios Dios dijo en una ocasión de oída de oída te había escuchado yo oía a otra gente hablando de ti yo te conocía porque la gente decía de ti pero ahora después que experimenta un arrepentimiento dice pero ahora mis ojos te ven ahora yo sé que tú eres real que tú estás ahí yo sé que tú no me fallas que tú no me fallas gloria a Dios entonces hoy hay una palabra para ti déjate guiar hacia el trono de la gracia porque hay un oportuno socorro para ti le voy a dar paso al pastor porque ya se nos ha agotado el tiempo para que haga una oración por ustedes y que les sea revelado el Cristo vivo y de poder y que tú sepas que Cristo te ama y Él está esperando por ti Él no te va a repudiar Él no te va a rechazar Él está esperando que tú vuelvas déle mira yo siento que hay personas aquí que están muy entristecidos muy acongojados y acongojadas mujer de Dios no te aflija varón de Dios no te aflija el Dios tuyo el que te llamó el que te puso nombre gloria al Señor te dice hoy que te acelque al socorro al trono que te acelque que va a salir fuego del trono hacia ti y se va a arreglar tu hogar y se va a arreglar tu casa y se va a arreglar tu familia y se va a arreglar tu matrimonio y si hay una batalla en el trabajo se cae esa batalla y si hay una batalla financiera se cae y si el doctor dijo que tú te mueres si el doctor dijo que tu enfermedad es catatrófica que hasta ahí llegaste o el sistema o el diablo te lo dijo dile que hoy tú te vas a acercar al trono de la gracia para encontrar los oportunos socorro el dios tuyo nunca te dejará el dios tuyo nunca te abandonará el está ahí para escucharte el está ahí para ayudarte acércate toca la puerta que se va a abrir toca la que se va a abrir el está ahí dice que el que busca haya el que pide se le dará y el que toca se le abrirá toca que Jesús está ahí en el trono el está sentado ahí frente a ti no está lejos está frente a ti está en tu aposento está en la sala está en la casa está en el trabajo está donde tú estás levanta la cabeza levántate levántate resplandece reanímate recobra ánimo gloria al señor cómete la torta y bebe este vaso de agua porque el largo camino te resta amén gloria al señor padre gracias 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 padre en el nombre de Jesús te presentamos esa amada audiencia señor bendice esa amada audiencia padre amado en el nombre de Jesús ven restaurando ven levantando ven avivando el fuego del espíritu reprendo todo espíritu del diablo señor Dios mío que ha hecho menguar en la fe a esos hombres mujeres de Dios en el nombre de Jesús tú te levantas hoy en el nombre de Jesús tú te restaura hoy en el nombre de Jesús recobra ánimo te levanta en el nombre de Jesús en el trono de la gracia hay una fuente en el trono de la gracia hay poder en el trono de la gracia hay sanidad en el trono de la gracia hay salud en el trono de la gracia hay finanza hay de todo gloria señor de todo para ti en este oportuno socorro gloria a Dios gloria a Dios este es su espacio santo conociendo el mundo espiritual a través de esta plataforma excelencia cristiana televisión estamos transmitiendo santo desde San José de Ocoa directamente para el mundo para ustedes les saluda y se despide su amado su hermano el pastor Franklin Betances y Pedro Julio Feli quien te ama y te quiere Shalom Shalom Shalom